Buenas tardes, hoy 28 de diciembre del 2018, mi nombre es Mario Carrió Durán, les mando un saludo muy fraternal a todos los seguidores de los grandes maestros, saludo también para los que están suscritos a este canal, su canal señores, esto es una información donde esta información nos hace pensar, bueno los muy poquitos, por eso Jesús dice, muchos los llamados, pocos son los elegidos, a ciertas personas nomás le interesa, muy poquitos somos en esto, miren ahorita hay muchos personajes que están trabajando para ser de la oscuridad, tratando de buscar, dando explicación sobre los reptilianos y que Alanizo, Quetzalcóatl y muchas cosas raras que está sacando ahorita un señor, otro que está idiotizando a la persona, ok miren, estos personajes como les digo, están queriendo sobresalir en cosas diciendo, pues de los reptiles, miren es una cadena que tiene Satanás, que tiene muchas personas que están trabajando con los reptilianos, ok con esos lagartos, yo les digo, el padre les quito el cuerpo a esos seres, solo son hologramas, los seres oscuros o los reptilianos, esos no tienen cuerpo, no tienen nada, pero quieren a huevo, es como que se les están vendiendo, por eso Alberto Canosa parece que está vendiendo a gigantes, su trabajo de ellos es estar como la, como el mismo dice, casi como cuchito de palo sobre el mismo tema, que gigantes, que estos amigos que nos las mandan a nosotros, porque ellos saben en realidad quienes somos nosotros, entonces tratan de desviar su mente, ok, haciéndoles ver que si existen los reptilianos, de que existen cosas raras que insectoides, entonces la gente empieza a pensar cosas que no debe de pensar, miren, el plan del ser de la oscuridad, este pues Satanás o el anticristo como quieren llamarle, porque es el mismo personaje, ok, este mismo personaje tiene, quiere sacar su ejército, que son los gigantes, por eso Alberto Canosa está peleando con los gigantes que quiere, como de lugar quiere sacar un gigante para que le puedan dar las riquezas, pero ya todo se le va a bloquear, a este hombre no quiere entender, de todos modos, todos los seguidores de Alberto Canosa no saben para donde van a ir ahorita, en cuanto vengan y se presenten los maestros, van a ser encerrados con todo el cuerpo, pero van a fallecer en ese aspecto, porque, porque la tierra tiene un tiempo y se va a limpiar, no está muy lejana la fecha señores, yo les dije, puede que se adelante o puede que se atrase, si, pero ellos prometieron, el año 2018 es crucial y el año 2018, yo por eso les di la fecha, el 21 de marzo del 2019, es el mero año nuevo, el año gregoriano, los iraníes festejan el año 30, en el día 30 de marzo, el 30 de marzo, perdón, y el día 31 es el, como es el día de la, se festeja el principio de la primavera, el 31 de marzo, por eso les digo que por eso Jesús decía, yo soy el principio y soy el fin, ok, yo soy la luz del universo, se refiere al sol, la verdad, entonces estos seres de oscuridad inventan, sacan cada personaje aquí en youtube y nos los mandan a nosotros, porque nos quiere también, en la biblia está, dice y engañará inclusive hasta los mismos, fíjense bien, hasta los mismos elegidos, pero él pensó que no iba a haber una persona que le iba a hacer el frente a este, pues Alberto Canosa, a mí me tuvieron escondido, como les digo en mis videos anteriores, para que no se diera cuenta como los íbamos a atacar, porque él creyó que él tenía y tiene la razón en todo, por ejemplo, él les explica de los gigantes y cosas raras que les ha platicado, yo los invito a ver un video del maestro lanizo.com que se llama, y de otros mundos vinieron y construyeron las pirámides, chequen ese video y ahí les explica quien hizo las pirámides, ok, Alberto Canosa lo único que hace es llamar la atención, para que llegue, va a llegar al gran final porque él sabe que se va, con cuerpo y sin cuerpo, él sabe que se va, pero él no puede abandonar al cuerpo que tiene ahorita que es Alberto Canosa, el anticristo, ¿por qué? porque ya estamos en los tiempos finales, porque él sabe que si él se sale de ese cuerpo y el lanizo sabe que se sale, pues se lo van a llevar, porque a él lo están vigilando para llevárselo, por eso él ocupa un cuerpo, por eso les dije, miren, todas las películas tienen un mensaje, por ejemplo, les voy a dar otro tip, un tip para que vean cómo se hicieron las cavernas que existen en el interior de la tierra, ok, les voy a dar un tip, hay una película, se llama la de Superman, cuando vienen los extraterrestres según que vienen por él, de Mene, o ese tío, sabe cómo se llama la película, ok, cuando está en la Antártida, Superman, que va Luisa Lane ahí, donde tiene que sellar una nave según, y estaban viendo eso, investigando, cuando ella lo sigue a él, y él con sus ojos abre el túnel, ok, los Elohim, así hicieron los túneles, todas las ciudades de Intraterrena, así las hicieron con sus ojos, cortan todas las de esto, por eso es que todo funden y lo hacen, nomás queda la pura cueva, es la tecnología que ellos tienen aquí, ni la conocemos, señores, esa película tiene un mensaje, ok, ahora, yo les dije que checaran lo que, cómo se llama, una película que también que se llama Up Thomas, es para que vean cómo los seres oscuros se meten en el cerebro de las personas, para hacer daño a otra persona, porque como les digo yo, no tienen cuerpo, ok, ahora chequen otra película, se llama The Black Panther, de las nuevas que han salido, chequen y dicen, nosotros vivimos en la tierra adentro, y nosotros le vamos a dar la tecnología al mundo exterior, ese es otro mensaje, que necesitan checar los temas o ver las películas y checarlas muy bien, ahora, X-Men, Apocalipsis, cuando sale ese hombre que anda con la capucha encapuchado, pues, que es el sacerdote supremo, que ocupa un cuerpo nuevo, y por eso es que está con este hombre con el que lee la mente, que lo quiere, quiere cambiar su cuerpo a ese hombre, ¿me entiendes?, porque como ya está viejo y ocupa un cuerpo, pero no se refiere al cuerpo viejo de Satanás, se refiere al cuerpo viejo de la persona, que ya no le sirve, porque ya va a fallecer y necesita cambiarse de cuerpo, miren, Alberto Canosa cuando murió Hitler en 1986 y dejó del cuerpo, Satanás se tuvo que meter en el cuerpo de Alberto Canosa, por eso Alberto Canosa tiene, ya tenía tiempo peleando él porque dice en la Biblia, y le dieron 42 meses o semanas, no estoy seguro que dijeron ahí, para gobernar y para engañar a las naciones, y que ha hecho Alberto Canosa, cuantos años dices que tiene él, queriendo sacar a los gigantes, 40 años, pero no tiene 40 años, tiene como 42 años queriendo sacar a los gigantes, esa es la lucha de Satanás, entonces cuando ya en realidad ya murió Hitler, dejó el cuerpo, entonces ya se le metió la bestia, se le metió Alberto Canosa, por eso dice, y la bestia salió del abismo, pero ya no lo es, ¿me entiendes?, porque ya está reencarnado en ese hombre, por eso es que tiene inteligencia, miren, otro punto también, el rey Salomón tuvo mucha sabiduría, pero les voy a decir, el padre no se la dio, Salomón tuvo muchas cosas que él tuvo, porque él miraba la mesa de Salomón, o el platillo volador que tienen ahí, el cronomisor que dice Alberto Canosa, él miraba escenas y todo, y de ahí agarró esa experiencia, él no la agarró por otra cosa, porque el padre no le dio ese conocimiento disque para hacer naves, porque la energía del sol la materializa un extraterrestre, un ser que está evolucionado a hacer una nave, y son naves personalizadas de cada persona, están conectadas con la mente, por eso nadie las puede manejar, ni un humano menos, entonces este ser, Alberto Canosa, lo que trata es, pues de llamar solo la atención, señores, yo les digo, él no va a hacer nada, no se lo estoy diciendo ni para ofenderlo, ni mucho menos, porque también se le está haciendo un llamado a él, porque lo que va a pasar con él, porque él es humano, que se haya equivocado, como los sacerdotes que han existido en el tiempo, por el poder, y como a él le ofrecieron el poder, si, inclusive miren, hay un video donde dice, por qué nació el anticristo, la mamá de Alberto Canosa tuvo relaciones con, pues, con Hitler y creyendo que tenía relaciones con Samero Satanás, y por eso es que la señora, pues yo pienso que no estaba muy bien de su mente, entonces la gente no ha sabido entender cuál es el significado de este ser, Alberto Canosa ha utilizado mucho, pues, la inteligencia, pero cómo puede atraer a las personas, sacando un gigante, sacando la mesa de, pues, la mesa de Salomón, la cueva de Hércules, sí, la arca de la alianza, ahora fíjense cómo dice, el que tiene el arca de la alianza, tiene todo el poder, y él mismo dice, yo seré rey de Israel, y gobernaré sobre cualquier rey, ahí mismo dicen Daniel, que se exaltará a sí mismo, entonces, miren, estos mensajes se les está dando a todos los seguidores de Alberto Canosa, se les está advirtiendo lo que va a pasar, no es una amenaza, es una advertencia lo que va a pasar con ustedes, porque si yo les dijera que si no hacen lo que nosotros le estamos diciendo, es que estamos amenazándolos, ok, tienen que usar muy bien su mente cuando uno habla, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado, porque Satanás, acuerden que es el padre de la mentira, y él se va a agarrar hasta del mismo padre, por eso dice, y hablará cosas de Dios y de los dioses, que nunca nadie se atrevió a hablar, por eso él habla de muchas cosas de los dioses, no han entendido aún esos mensajes, ahora yo les digo, hay otro video, también del maestro Laniso, que marca ese cometa que miró según Alberto Canosa en Nueva York, ok, que iba a durar cuatro días que se iba a ver, aquí en el planeta Tierra, y en todas las galaxias iba a ver, porque es el tiempo del cambio, y ese cometa es el que marcó el tiempo del cambio, que estamos próximos, pero eso es para que todos los demás planetas estuvieran preparados, que es la seña del padre, una luz azul, entonces tengo ese video también está ahí, voy a hacer un video y voy a subir cuatro videos en uno, para que escuchen bien el significado y cómo es que a ustedes los ha llevado con la mentira a que ustedes lo ayuden a sacarlo, porque él no tiene ese poder, tiene que utilizar a la gente incauta que cae en el juego de él, entonces la jugada maestra de él son los gigantes, ¿por qué? porque todos quieren ver a un gigante, por eso es que lo están siguiendo, no lo están siguiendo por otra cosa, bueno aparte por el dinero, porque dice, y les dará poder a sus seguidores, los pondrá de ministros en países, por ejemplo Virtus Fortes, que esa mujer es muy seguidora cercana de Alberto Canosa, ellos quieren el hueso, quieren el poder, todas estas personas están siendo engañadas, y al último de los casos, cuando no va a sacar ningún gigante, yo se los garantizo, yo le aposté 600%, así como le aposté 400%, que no iba a invadir Corea del Norte, y no lo va a hacer, y nunca lo van a hacer, esto se está dejando porque se van a Génesis, no, se van a Apocalipsis, y dice, y será arrojado al abismo de fuego y azufre, la serpiente y el falso profeta, entonces el falso profeta, él dio sus profecías, Alberto Canosa, entonces los maestros se las van a bloquear para que vean ustedes, y puedan mirar, que él no es nadie, y tampoco va a gobernar el planeta, como lo quiera ser, ese ser de oscuridad, que es Satanás, que está en la cabeza, como él dice, por eso él se ríe, y se ríe de ustedes, incautos, seguidores de Alberto Canosa, este hombre sabe, que yo, sé quién es en realidad, por eso él dice que lo están plagiando, pero no da mi nombre, porque si da mi nombre, él sabe que yo tengo la razón, entonces todo se le va a caer, todo el teatro, por eso él no da nombres, yo si doy el nombre, quién es él, porque esa es mi guerra, a eso vine yo a este mundo, a darle esta guerra, me tenían escondidos, como yo les digo, mis padres fueron contactados hace más de 50 años, pero ellos nunca se atrevieron a hablar, yo por eso entiendo, porque empecé a entender malas cosas, además, como yo como ser humano, humilde, yo no me siento más que ninguno de los que están en el grupo, aunque no supieran nada, entienden, yo por eso comparto toda esta información, para que todos seamos los mismos que soy yo.